Como estaba previsto en la noche de ayer, con la entrega de llaves a las candidatas del Reynado Nacional e Internacional de la Ganadería, se dio la apertura a la Feria Ganadera de Montería, el evento más representativo de nuestro departamento. Esta Feria Ganadera es la más importante del país, sin duda alguna, y dada la importancia que tiene para el sector, para el gremio, yo creo que es una vitrina supremamente interesante para Montería y para todo el departamento de Córdoba, porque aquí llega el sector más importante de ganaderos, agricultores, de sector comercial, vinculado de alguna manera con el sector agropecuario y agroindustrial, entonces es supremamente importante. Y además de esto, es la feria como tal más importante que tiene el departamento de Córdoba. En el inicio de la feria estuvieron presentes todas las autoridades civiles y militares, pues la versión número 52 de la feria así lo requería. El alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa, aseguró que estas festividades merecen todo el respaldo de los monterianos, pues aquí se mostrará el progreso de nuestra región. Muchos dirían que 52 años son toda una vida, pero para la feria de la ganadería son miles de vidas. Generaciones tras generaciones han llegado a este punto, a compartir mujeres, niños, padres, abuelos, a divertirse. Pero lo más importante es que desde aquí se ha gestado el progreso, el desarrollo de toda nuestra región cordobesa. Hoy recibo con gratitud, con honor, por primera vez iniciando mi periodo como alcalde de Montería, a más de 30 mil visitantes que estarán alrededor de la ciudad, de esta capital, durante estos ocho días. Finalmente Montería está de fiestas y feria, y no podría haber mejor clausura que el cumpleaños de nuestro departamento, el cual será otro acto de celebración. El 17 de junio vamos a tener un concierto totalmente gratuito, desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana en el lote contiguo al hospital. Es un concierto hecho por la gobernación, con artistas internacionales y obviamente artistas locales. Por ahí están circulando la publicidad, viene Peter Manjarré, J Balvin, París Ortiz, entre otros muchos artistas que van a estar por más de 12 horas gratuitamente entregándole lo mejor de ellos a todos los monterianos y cordobeses. Gracias. 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 Gracias.